Tenés queso también. Le puse, bueno, la solita caramelizada y las espinacas. ¿Con cuántos huevos lo hiciste? Con tres. ¿Y leche? ¿O solo huevos? Solo huevos. Eso es para la foto. Eso garpa. Eso garpa, dijo Damián. Sí, claro que sí. Bien ahí. Creo que, mirá, el sabor está buenísimo. Me gustan las dos combinaciones de quesos. Y me encanta el detalle del azúcar impalpable. Porque como que le da, lo vuelve interesante. Me dan como más ganas, viste, que cuando mezclás cierta cantidad de grasa con un azúcar y sal, es esa cosa adictiva. Está acá y es instagrameable, así que me encantó. Gracias. Muy buena primera devolución para el equipo verde.